y qué tal amigos sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a estar presentando la última lengua oficial que se encuentra en la constitución política del estado plurinacional de bolivia y hablamos de la lengua yuki una lengua que sin lugar a duda tiene muchos hablantes aún en vida pero que lamentablemente como pasa con muchas de las lenguas los hablantes ya son personas mayores y no viene ese recambio que debe existir en las comunidades que las nuevas generaciones continúen hablando este idioma este dialecto que son parte de nuestra cultura y que una vez extintas perdemos mucho conocimiento de estas etnias que deambularon el oriente boliviano y otras regiones de bolivia hoy vamos a hablar de la lengua yuki conozcamos el yuki escrito también como yuki es una lengua tupi guaraní que se habla en el departamento de cochabamba en bolivia el nombre yuki es utilizado para hacer referencia tanto a la lengua como a sus hablantes desde la promulgación del decreto supremo 25 894 el yuki es una de las lenguas indígenas oficiales de bolivia lo que fue incluido por la constitución política del estado promulgada en 2009 el idioma yuki cuenta con aproximadamente 140 hablantes y por lo tanto se encuentra en peligro de extinción creven y muy bien dicen que se trata de una lengua en cuyos hablantes se aprecia un alto grado de bilingüe yuki castellano no hay mucha referencia histórica sobre esta etnia que afirma billafán en el 2012 se sabe que fueron grupos nómanas que se desplazaron por un extenso territorio hasta el primer contacto con los misioneros este territorio correspondería a la provincia de hichilo la parte norte de la provincia de carrasco y las partes orientales de la provincia del chapare según otra autora esta etnia fue siempre confundida con otros grupos aborígenes sirio no y yuragaré por habitar un mismo espacio geográfico por ello resulta difícil delimitar de manera fehaciente el antiguo hábitat de los yuki quienes afirman por lo demás que sus antepasados provienen del chapare según la clasificación de las lenguas tupi guaraní propuesta por rodríguez basada principalmente en criterios fonológicos el yuki es una lengua tupi guaraní que pertenece al subgrupo guarayo por otro lado según la clasificación propuesta por 10 en 1986 basada en una cooperación y una comparación léxica gramatical y fonética de las lenguas tupi guaraní pura el yuki es una de las lenguas de la rama tupi guaraní central al estornudar y toser expulsamos partículas de saliva con alta carga viral capaces de ingresar a tu cuerpo convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus para prevenirlas cuando estornudes o tosas cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo si tienes las manos sucias evita tocarte ojos nariz o boca lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias protégete del coronavirus